Música Bob nos muestra que a pesar de las dificultades en nuestra vida, Dios es nuestra única riqueza. El Señor nos invita a través de un niño a ser los menores en el reino de Dios. María, como la anahuí del Señor, nos invita a poner nuestra confianza solamente en Él. Que Dios sea nuestra única riqueza. Paz y bien, el Señor les bendiga y les guarde. Música Bienvenidos a Magazine San Pachero 2024, vibra que nos une. Hoy nos encontramos con el barrio La Yesquita, uno de los barrios más esperados por toda la población chocuana y quinceña. ¿Qué será lo que veremos hoy? Música 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 ¡Viva el glorioso barrio Pandeñuca! Hermano Julio González, miembro de la Fundación Fiestas Franciscanas por ser el presidente y que me haga la redundancia del glorioso barrio La Yesquita. Música Recibo de mis manos la máxima insignia que tiene la fiesta franciscana, que es su bastón de mando. En otras horas, quien portaba este bastón de mando dirigía las fiestas, no la dirige ninguna autoridad, simplemente el presidente que le toca ese día. Así es. Es la máxima autoridad y queremos que se entienda que nunca más le vuelva a pasar a alguien algo como lo que le pasó al barrio Pandeñuca ayer. Que no pudimos salir a tiempo porque las instituciones decretan ciertas cosas que no van con las fiestas. ¡Bien, bravo! Sí, señor. Apoyamos a nuestro presidente. Hermano, lo bueno es suficiente cuando lo excelente es posible. Sí, señor. El barrio Pandeñuca le desea la mejor de las fiestas y que le vaya como nos fue a nosotros ayer. Tuvimos un recorrido excelente a pesar de todo lo que ocurrió. El pueblo quindoseño nos colaboró y así mismo queremos que el pueblo quindoseño les colabore a ustedes. Que les corresponda como siempre les ha correspondido. Que no vaya a suceder nada que tengamos que lamentar. Paz y bien, hermano. Y disfrútese la fiesta. Paz y bien. Paz y bien. Paz y bien. Hermano presidente del barrio Pandeñuca, Enrique Spitia, un saludo de paz y bien. Saludamos de igual manera también, por supuesto, a su junta franciscana que hicieron las fiestas ayer con todo el decoro y la dedicación. Con la alegría, en paz y bien. Hoy recibo este bastón de mando como máxima autoridad en nuestra fiesta, como usted lo dijo. Y de igual manera nos comprometemos a hacer la fiesta con mucha responsabilidad. En paz, alegría y como dice nuestro hermano Francisco así, en paz y bien. Con mucha alegría. Excelente, excelente presidente. Un sancocho de pollo criollo, como también un pescado en salsa de coco. Otro de los platos que hemos disfrutado acá en el barrio es un arroz empedrado con coco de friolito negro con un pollo ahumado en salsa. También leemos, tenemos para ustedes un delicioso pescado, la doncella mixta, la cual lleva doncella salada y doncella fresca con queso. Todo esto es lo que hemos tratado de que la gente que venga a nuestro barrio lo disfrute, deguste. Y la verdad que ha sido un placer compartir. E igualmente hicimos unos deliciosos pasteles de cerdo y pasteles listos que también a los habitantes de Quibdó y los clientes les fascina. Por eso hoy se los estamos ofreciendo a toda la comunidad que nos ha venido a visitar acá en nuestro barrio La Yequita Federal. A mí se me ahogó la boca, más para que ha probado uno para el cine y me sale el hijo como dicen por ahí vulgarmente. Aparte de estas delicias, ¿qué más identifica la Yequita? Nos identifica su colorido, el sentido de pertenencia que tenemos con el barrio, la gente es muy amable, muy atenta. Esto es un sabor y todos lo hacemos en paz y bien, lo hacemos con mucha armonía y la gente por eso le gusta compartir con nosotros. ¿Qué es lo más sabroso de San Pacho? Lo más sabroso de San Pacho es, me gusta mucho la parte religiosa que no la podemos dejar por fuera, lo que es la misa, la alborada. Hoy hicimos una misa muy espectacular. Igualmente el Reulú, que no lo podemos dejar por fuera y la comparsa, las niñas que nos acompañan, esto es una locura. Los arcos que hacemos el día 4, también nos hemos admirado por participar, bien bonito y que la gente venga y pauten la Yequita Federal. Por último, este barrio es muy apreciado por los chocuanos, es el barrio más aclamado, los tres últimos son muy aclamados. ¿Usted qué tiene que decir respecto a eso? Sí, cuando sale la Yequita, a pesar que hoy es lunes, la gente se tira al ruedo a mirar, a coger balcón. Hay entidades que en la tarde no trabajan porque es la Yequita. Y entonces, no, eso desde hace mucho tiempo viene dando pauta a todo Kiddoz. Entonces, por eso nosotros nos admiramos por salir muy bien. En la neviburación, la plaga social, queremos mostrar al pueblo kiddoceño todos los flagelos que nos tienen a nosotros en esta situación de violencia. Ustedes saben que la situación de violencia no es de estas administraciones, esto es un tema que ya es acumulativo. Y que el flagelo de la corrupción, el flagelo de la falta de empleo, el flagelo de la desintegración, generó todo este poque problema que hoy estamos viviendo, no solamente en el departamento del Chocó, sino también en nuestro hermoso país, Colombia. Por eso nosotros quisimos hacer un disfraz que se llama la plaga social, para mostrarle a la chocuanidad que tenemos que estar unidos. Y el mensaje que queremos llevar es que en la medida que estemos unidos y los principios y valores los retomemos, de igual manera que vienen en familia, obviamente, ¿no? Los principios y valores que vienen en familia, de igual manera también vamos a mejorar y vamos a tener una sociedad más justa y equitativa. ¡Suscríbete al canal! Yo nací en el barrio La Llequita, en calle 22, donde estamos. En esta misma calle nació Hansel Camacho y Tostavo. Todos nacimos en esta calle, calle 22. Bueno, su vida como artista, ¿cómo ha sido? Bueno, yo soy un artista completo, porque fui disfrazero. Primero hice disfraz, en la Yescadrande hice la Reina de las Flores, el Pulpo, Somoza, en la Margarita hice la Casa de la Cultura, en el Silencio hice los Niños del Mundo y en la Yesquita la Gallina y los Huevos de Oro. Bueno, hoy el barrio, le toca al barrio La Yesquita, ¿cómo se siente que hace parte de los grupos, de los barrios franciscanos? Bueno, me siento bien, en este momento soy organizador de la chirimía y las comparsas. Ese es el papel que desempeño en la Junta del barrio La Yesquita. La importancia de la chirimía en San Pacho, ¿para usted cuál es? Pues la chirimía es lo mejorcito que tenemos aquí, porque sin chirimía no hay hunde, no hay comparsa, no hay nada. Sí, eso lo, nosotros nos conocemos a nivel mundial por la chirimía, sí, por la chirimía. Tanto es que la chirimía la llevamos a Estados Unidos, yo fui en el 2010 a representar a Colombia con la chirimía, la contundencia. Iba mi hermana Zuli Murillo, Leonor Murillo, Hinchado y su gente, la contundencia, estuvimos representando a Colombia. ¿Cómo te dice? ¿Cuántos pases al saber que vas a salir en las comparsas? Bien, gracias a Dios. ¿Qué es lo mejor de salir en esta fiesta? En los disfraces y los momentos muy... ¿Y tú sabes bailar? También vas a bailar en las comparsas. ¿Cuál va a ser el pasito que vas a hacer? ¿Cómo es? Muchos pasitos. Muéstrame uno. ¿Cómo es? Envíale un mensaje a las personas para que vengan a ver las fiestas de San Pacho. Que disfruten las fiestas y que no se las pierdan. La paz y amistad. ¿Cómo es? ¡Más! 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 San Pacho En San Pacho no hablan. Solo se hundea pero no se hagan. Bueno, como no hablan, solo hundea, hundea. Cuál es? ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo mejor de las fiestas de San Pacho? Eh... Que estamos todos reunidos, gracias a Dios. ¿Le gusta mucho bailar? ¡Sí! Vamos a hacer un bailecito. ¡Gracias! 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 ¡Te quitan tus dedos! ¿Ya? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Todo sudado! Toca, toca... Bueno, Río Antioqueño en Sanpacho Sí. Dándolas todas como todos los años. Bueno, y ¿qué es lo que más le guste de Sanpacho? Su Parcador, su Fundes y la gente aquí... Somos muy acogedoras. ¡Y este es el sol que los acompaña hoy! Sí. Gracias a Dios y cuando estás haciendo una torte muy linda... ¿Cuál es el pase? ¿Cuál es el pase? ¿Cuál es el pase? ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes, mi nombre es Levi-Marciela Menacuesta estoy muy contenta de este hermoso recorrido y también por habernos brindado la oportunidad en Mistyngs. Buenas tardes, mi nombre es Nicol Dayana Castro Castillo, tengo 15 años y me siento muy bien estando acá y estoy participando también para lo de Miss Tito Com. Sí, señora. ¿Y cómo la han pasado? La hemos pasado excelente y los invitamos a todos para que disfruten de esta fiesta, así como nosotros la estamos disfrutando. Bueno, pues los invitamos a que vengan, a que se disfruten esto, que la pasen chévere, esto es muy bueno y es para que sea un mejor ambiente para todos. Muchas gracias. Gracias. ¡Ven a von Mar! ¡Ven a von Mar! ¡Ven a von Mar! ¿Cómo están? ¿Qué más? ¿Bien o no? Fuller en San Pacho, fuller comprometido con los Chocuanes. Manita, después de cuatro años de no estar acá, hoy volvemos resaltando las riquezas de mi tierra, lo más bonito que tiene el departamento del Chocó. Pues explícame el traje, ¿de qué trata? Pues yo soy un rey momo que lleva la bandera del almacén y Fuller, allá viene mi hermana representando pues como la reina de este evento. Y atrás traemos la carroza que representa las riquezas más importantes que tiene el departamento, junto con una muy buena chirimía y una comparsa espectacular. Bueno, cuéntame qué es lo que más te gusta de San Pacho, lo más sabroso de San Pacho. Manita, a mí me gusta todo, todo me gusta, o sea, desde el disfraz que va allá adelante hasta el revulú que viene allá atrás con todo su guaguancó. Bueno, y el mensaje para los chocuanas ahora en San Pacho, ¿cuál es? Terminar las fiestas en paz, alegría, viviendo, sabroso, esto es para disfrutarlo, esto es para pasarla sabroso y obviamente pues esperar que venga el próximo. Claro, muchas gracias. Bueno, dale. ¡Vos venís con una sabrosura! Así que lo mejor que hay en Quito son las fiestas de San Pacho. Lleguen todos los septiembres aquí en Quito. Una locura. Y con bichecito mejor. No, espera, ¿qué es lo que más te gusta de San Pacho? No es un problema, no es mi problema. El mensaje para los chocuanos de San Pacho, ¿cuál es? ¿Qué le decís a la gente de San Pacho? El mensaje que le digo a la gente de San Pacho es, disfrutemos las fiestas en paz y bien. Como lo dijo nuestro hermano franciscano, San Francisco y así. Paz y bien, bienvenidos aquí todos. Al cual es el pase. ¿Lista? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien. ¿Y tú cómo te sientes? Bien. ¿Qué es lo mejor de las fiestas de San Pacho? Ah, quiero poner la música. La música. ¿Y a ti te gusta mucho bailar? Sí, también. Vamos a hacer un baile para todas las personas que nos están viendo. Vamos. Ahora inviten a todas las personas a que vengan y disfruten las fiestas de San Pacho. Ok. Invita a las personas a que vengan y disfruten. Vengan, que es muy fabuloso estar aquí en esta fiesta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.